Buenas tardes días noches no sé a qué hora me estén viendo ustedes esta es la clase número 16 de las clases de batería por parte del alcaldista Palapa yo soy Federico Struck y el día de hoy quiero que veamos un ejercicio de coordinación que bueno también les va a exigir que a las personas que no tengan batería lo puedan puedan adaptar algún par de sillas extra usen su imaginación realmente no es no es vital que tengan una batería para nada siempre y cuando practiquen la batería puede venir después ¿sale? entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de coordinación en donde vamos a usar las dos manos y nuestro pie derecho ¿sale? entonces ¿qué va a ser la mano izquierda? va a ser 1 2 1 2 1 2 etcétera etcétera la mano perdón la mano izquierda la mano derecha va a ser 1 2 3 4 1 2 3 4 y mi pie derecho solo va a ir marcando el tiempo si lo ponemos todo junto se va a ver más o menos y recuerden que no deben hacerlo más rápido si no han logrado hacerlo bien a una velocidad lenta cuando le salga bien a una velocidad lenta entonces le pueden aumentar 5 bits cuando le salga bien a esa velocidad lo aumentan 5 bits etcétera etcétera hasta que ya le salga muy bien tendrían que llegar a una velocidad de 120 más o menos con eso me conformo empiecen a una velocidad de 70 me parece que está bien nos vemos la próxima